Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a aprender a elaborar una regresión lineal con Seaborn. En la sección previa aprendimos a realizar regresiones lineales utilizando la biblioteca ScaleARN, una herramienta fundamental en el análisis estadístico y la modelización predictiva. En esta sesión vamos a dar un paso más allá en nuestra jornada de aprendizaje. Nos vamos a enfocar en la visualización de datos con Seaborn, una biblioteca de visualización de Python que funciona sobre Map.lib y con la que ya hemos hecho un gráfico de burbujas. Pero en esta sesión y a través de un ejemplo práctico vamos a aprender a realizar un gráfico de regresión lineal con Seaborn, donde integraremos conceptos previos y descubriremos cómo esta herramienta puede mejorar no sólo nuestra comprensión de los datos sino también la forma en la que presentamos nuestros resultados. Entonces sin más preámbulo comencemos importando las bibliotecas y vamos a importar Seaborn as SNS, vamos a importar también pandas as pd y vamos a importar matplotlib, as PLT, le damos shift enter y ahí estaríamos importando nuestras tres bibliotecas. Luego de eso vamos a crear un data frame con nuestros datos. En esta sesión vamos a trabajar con la base de datos económicos de México con la que hemos trabajado previamente. Entonces vamos a escribir pd read csv. La idea es hacer el ejemplo sencillito con esta base pequeña y que luego usted haga un ejemplo más complejo como una asignación con la base de películas. Entonces yo ocupo la base de México y aquí la tendríamos ¿verdad? Si quieren sólo para recordarla ubiquemos el head para que ustedes recuerdan a qué me estoy refiriendo con la base de datos México. Vean tenemos cuatro columnas, el año, el PIB per cápita, la fuerza laboral y la inversión en I más D. Y en este ejemplo sencillito simplemente vamos a graficar el PIB per cápita como variable dependiente, es decir la Y, y la fuerza laboral como variable independiente, es decir la X. Entonces hagamos ese graficito sencillo, vamos a escribir Seaborn y vamos a utilizar la función regplot. Vamos a colocar en el eje de las X la fuerza laboral, es decir el porcentaje de fuerza laboral como porcentaje de la población, valga la repetición, y tendríamos Y que sería el PIB per cápita. Y luego simplemente le digo cuáles son los datos, los que están en el data frame y ahí tendríamos nuestra regresión lineal, nuestro gráfico de regresión lineal. Vean que los puntitos es el gráfico de dispersión que habíamos hecho y simplemente ha tirado la regresión lineal que sería esta línea azul. ¿Qué es esa sombra celeste que ustedes pueden ver? Y de hecho yo por abajo les he puesto una explicación escrita para que les quede a ustedes, ¿verdad? Esa sombra que acompaña la línea de regresión en los gráficos de Seaborn se conoce como el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza o IC es una estimación estadística que proporciona un rango en el cual se espera que se encuentre el valor verdadero de un parámetro con una cierta probabilidad. En el contexto de una regresión lineal, el intervalo de confianza alrededor de la línea de regresión muestra dónde esperaríamos que se encontraran los valores verdaderos de la relación entre las variables de una cierta probabilidad que usualmente es el 95%. Entonces usted esperaría que los valores reales de esta regresión se encontraran con un 95% de probabilidad dentro de la sombra celeste. Vean que aquí en el centro esa sombra celeste se hace como más angosta, es decir, el intervalo de confianza es más pequeño y cuando los datos se abren, cuando hay más dispersión, vean como por acá, entonces la línea celeste también se abre. Entonces el intervalo de confianza es más grande implicando que como los datos están más dispersos, el rango es más amplio, ¿verdad? El rango del 95% donde se encuentra el valor verdadero tiene que ser más amplio para reflejar la dispersión de los datos. En Seaborn, por defecto, el intervalo de confianza se muestra automáticamente en las funciones de regresión como regplot o lmplot. Si se fijan, yo aquí en los parámetros no escribí nada y me salió el intervalo de confianza. Este intervalo proporciona una idea de la incertidumbre asociada con la estimación de la línea de regresión basada en la dispersión de los puntos de datos. Si nosotros quisiéramos quitar esta línea de regresión, eso es bien fácil. Simplemente escribimos CI, ¿qué significa CI? Intervalo de confianza, ¿verdad? Confidence Interval en inglés y le escribiríamos CI igual None, Shift Enter y se va el intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces, si quieren, les voy a dejar esto comentadito por acá. Control-C, escribo un comentario por acá y se los pego y lo voy a quitar de acá para que quede nuestro intervalo de confianza dentro del código. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Configurar el estilo. Ya aprendimos a hacer el gráfico, entonces hagamos un gráfico más bonito, con más parámetros, sobre todo para que ustedes vean las cosas que pueden hacer con el gráfico de regresión lineal de Seaborn. Entonces, vamos a comenzar configurando el tamaño PLT Figure. Recordemos, utilizamos Seaborn, pero Seaborn es una máscara de Matplotlib y por eso estamos utilizando PLT, que es Matplotlib. Entonces, aquí le ponemos el tamaño. Hemos venido trabajando con una proporción 10,5. Usted la puede variar a su gusto. Y un DPI, que sería la resolución, los puntos por pulgada cuadrada de 300, ¿verdad? Que nos daría un gráfico bastante profesional. Luego de eso, vamos a escribir por aquí WithSNS.AccessStyle y le vamos a poner el estilo, ¿verdad? Le voy a poner el estilo Dark Grid, que particularmente me gusta bastante, pero usted puede escoger el que a usted le guste más. Y luego, creamos el gráfico. Si quieren, déjenme copiar y pegar esto que tengo yo por acá, porque no tengo por qué volverlo a escribir. Le doy Control-C, me lo pego por acá. Vean qué importante, después de colocar el Width para dar el estilo, dos puntos, una indentación. Y luego comienzo, ¿verdad? A colocar todos los parámetros, el X, la Y, los datos. Además de eso, voy a colocar la opacidad de los puntos de dispersión. ¿A qué me refiero con opacidad? Digamos, por defecto, la opacidad, por defecto, los puntitos de dispersión tienen un color, por decirlo así, sin transparencia, ¿verdad? Un color completamente sólido. Pero yo puedo jugar con ese nivel de transparencia de los puntitos con este parámetro, el Scatter-KWS. Y aquí yo le puedo decir que quiero un alfa, es decir, un nivel de transparencia y puedo jugar, ¿verdad? Podría ser del 50%. Si yo le pongo uno, eso implicaría que no hay transparencia. Y también puedo indicarle el color que quiero de la línea. Tengo una línea de color celeste o azulita. ¿Qué tal si se la pongo, si quieren, roja, por escoger un color? Entonces, déjenme poner esto entre comillas, color, y se lo voy a poner rojo. Y ahora, si quieren, déjenme dar el plten.show, ¿verdad? Que no es estrictamente necesario, pero idealmente debemos colocarlo. Y vean, ahí tendría mi gráfico más estilizado. Ocupé un dark grid. Vean, el fondo es como gris y tiene un grid de líneas blancas. Y yo le dije que quería una línea roja y también que quería una transparencia del 50%. Si yo le doy una transparencia de 1, ¿qué pasa? Tendría colores sólidos, ¿verdad? Si le diera una transparencia, digamos, de 0.1, sería mucho más transparente. Casi ni se ven, ¿verdad? Parecen fantasmas los puntos de dispersión. Entonces, lo voy a dejar en 0.5. Y aquí podría colocarle, si quieren, por ejemplo, black, para que vean. Estoy jugando un poco con los gráficos y los parámetros para que ustedes vean los cambios y vean a qué se refiere cada línea de código. De hecho, déjenme ponérselo esto por acá. Esta sería la opacidad de los puntos de dispersión. Y este sería el color de la línea de regresión. Además de esto, yo podría agregar las etiquetas de los ejes. Ahorita tenemos unas etiquetas que son bastante intuitivas. El pi per cápita y la fuerza laboral. Los nombres de las variables, ¿verdad? Pero, por orden y también para ilustrar el uso de las etiquetas, déjenme colocarlo. En el xlabel le vamos a poner fuerza laboral como porcentaje del total de población. Y en el xlabel le voy a poner pi per cápita en dólares de los Estados Unidos. Le doy shift enter y vean, ahora tendríamos, sí, nuestros labels, nuestras etiquetas para los ejes de nuestro gráfico. Prácticamente con esto les he ilustrado cómo elaborar un gráfico de regresión con Seaboard, cómo jugar con los parámetros, cómo mejorar la estética del gráfico. Y a continuación le queda una asignación a usted con base a los datos de las películas. Muchas gracias.